Bueno, nos encontramos hoy con Michelle, vamos a abrirle un huequito en la oreja para que se vea más linda, ella lo quiere y después procederemos con mi bebé. Ahora sí, vamos, primero que todo hay que limpiar, hay que esterilizar todo, que ustedes saben. Mira, un poquito, y vamos a limpiar nuevamente, que nos quede la seña, ahora sí, con las manos bien limpias, ya miras la vela, te desinfecté todo, vamos a salir. ¿Se vuelve esa? Bueno. Ay no. Una aguja. No, tranquila, como una aguja. Es que me vestí. El tete, pues, tranquila, tranquila, nada va a pasar. No, nada va a pasar. Esto es chichilla. Esto es chichilla. Es que yo a mí me apreté, no me queda bien. Bueno, a ver, a ver. Listo. Aquí. Ay. Listo. Segundo. Eso mal. Espérense. Garen del oficio. Eso mal. No, será que tengo que hablar. No. ¿Le duele? Un poco. Espérense, pero ya la atravesé. Ya la cuestión es como quito la parte de atrás. Espérense. ¿Qué? Espérense, espérense. Que así no fue la cara. Oye, 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 oye. Yo me engancho y porque no se va a saber. A ver. Espérate. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, no es la de la cámara ¿Qué es lo que cayó? ¿Tendría algo que ver importante? ¿Qué es esto? ¿No puede ditarlo el post y solo sacar la pelotita? ¿Cómo decir? De pronto tiene que apretar el pull Mira, aquí hay que apretar lo más duro Espera A ver ¿Qué es el tope? Ah, será que hay que hacerlo para arriba ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que se lleva? Tenga ahí, tenga ahí Pero ya el dolor no lo tiene, ¿cierto? No, no lo vayas a mover No lo vayas a mover ¿Qué quiere? No, no, no Ya me voy a retirar aquí ¿Cuál me cayó de ella? ¿Qué es partir de esto? ¿Cómo es todo mi chico? ¿No se ve bien? Soy María de María, que es mi primer paciente ¿Qué es lo que se lleva a ver? No, no se ve bien No, no se ve bien No, ella pasó Era aquí la letra ¿Era aquí la letra? 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 No, no la letra ¿Está bien? ¿Te está viendo? No, solo se vea por lo que está vos Claro, es que estoy encima de tu área Sí No, ella tiene que salir de ahí No, después te salas baratas Era aquí la letra Uy, uy, no De nada, esto se le manda a la persona que lo hizo Pero va a quedar que quedó bien bonito No, Ramadito, pero No, 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 la letra Suélete la letra Suélete, papi Suélete que la letra Está muy apretado Sí, espérenme Bueno amigos, hemos finalizado con este hermoso día de hoy Mire, vea, finalizamos con un hermoso aretico Aquí nos quedó el chiquitico y todo Ella lo quería chiquitico Le quedó muy lindo Espera, acérquese aquí Aquí veas Qué tal quedó Quedó divina ¿Sí vieron? Bueno Nos verán en otro próximo video En mi nuevo oficio Esta historia continuará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!